La oficial de cómplices se encuentra colapsada y esto se debe a las diversas publicaciones de fotografías en la cual se utiliza el nombre de varios personajes de talento Bolivia para satirizarlos un poco. Tal vez el caso de Salvador Madrid, ¿a quién lo pusieron más guapa que nunca? A Michael Valencia le tocó dárselas de bailarina. Shakira se muestra como una payasa. El profesor Amauta tampoco quedó al margen. Y por último, a Luis Germán ya le crearon una cripta, anunciando así su salida eminente de la competencia. Y después de todo, ¿quién será el creador de todas estas animaciones? Pues está bien el punto de vista creativo, pero bueno, será alguien, no sé, a lo mejor es el terror del Facebook que todos conocemos. Darwin. Darwin puede ser. ¿Quién será? No sé, pero anuncia muchas cosas y yo creo que es una persona que no le caen varias personas en el programa, ¿no? Entre todos tus compañeros, ¿quién crees que es? Yo creo que es Gina. ¿Gina? ¿Por qué? No sé. No sé porque es la que tiene más problemas con todos, ¿no? No sé, no sé. No sé qué es lo que le gusta decir las cosas de frente y la verdad es que yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? No sería capaz también de estar hablando así para los demás participantes, ¿no? ¿Alguien más se me habrá adelantado? ¿Alguien más se me habrá adelantado? No sé, no tengo nada que ver, no sé. Talento Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Facebook? Así que en estos dos meses ya estamos casi alcanzando los 15.000. Bueno, Darwin, la pregunta es, parecida a la que te hice hace rato, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? ¿Estás detrás de esto o no? La verdad es que no. Yo desconozco el origen de estas fotos, ¿no? Me he dado cuenta que han usado el nombre del terror del Facebook y lo han denominado el verdadero terror del Facebook. ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Te han plagiado? Sí, podríamos decir que... Tienes que pedirle derecho de autor de nombre, porque el verdadero terror del Facebook es Darwin cambia color del cabello. Lastimosamente no sabemos quién también ha sido, ¿no? Pero nada que ver. No, nada que ver. Según. Oiga, pero está bien original. Ponte esa foto, mire esa foto del profesor Amauta. No, ¿qué dice ahí? Shakira, te mando un beso primero y antes, antes, tu opinión, por favor, de lo que estás viendo ahí, porque va a aparecer tu foto también en cualquier momento. Pero envíale un beso también a Valeria. Y a Valeria le mando otro besote también. Está Valeria también allá, ¿no? Aprovecho de saludarlas a las dos. Ahí está esta foto. ¿Qué dice Shakira de esta foto? Bueno, muy buenas tardes a todos los que es Talento Bolivia, a todo el país. Antes de dar mi comentario, quiero agradecer a Marcelo Ruiz por peinarme, aunque digan que soy una payasa. Y bueno, también informarles de que el primero de septiembre voy a estar esta payasa va a estar representando a Talento Bolivia en Moda a la Paz con Marcelo Ruiz. Es cierto, es cierto, es cierto. Oiga, tómala. Después de a Shakira en la pasarela más importante. Obvio, o sea, hello, querido. Digan lo que digan. Yo hago lo que quiero, donde y cuando quiera. Uy, 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 uy. Que hacen lo que quieren. Que digan de mí, lo que muestren de mí, lo que critiquen de mí. Gracias, le mando un beso. Shakira. Porque el día que no se acuerden de mí, ahí sí me voy a proteger. La vida, cariño, usted lo que hace bien, de verdad, es que la fama, que hablen de uno, aunque sea malo. Claro, mi amor, no importa. A mí no me interesa que hablen. Con tal de que me sigan criticando, yo más fuerza tengo. Está estrenando vestuario nuevo, ¿no? Claro, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Quiere que se ponga en pie usted, Salvador? ¿Qué quiere? Que nos enseñe... La podemos ver, Pérez, Pérez. Esa fallecita va de final. El 1 de septiembre, en una de las pasarelas más importantes de La Paz, estará nuestro jurado. Ahí. Muy bien. El 1 de septiembre, mandamos un segundo, Marcelito Ruiz. Ha sido de noche parisina. ¿Cómo? De noche parisina. Por algunas calles peligrosas de París. Ahí está Shakira, con tal. Bueno, señores, así está la cosa hoy. Mario, voy con usted rápidamente porque hay más aludidos. Mire, 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 esa pasarela. Hay más aludidos, volvemos con La Paz en instantes. Entonces, no solamente fue Salvador, Shakira, sino muchos más, como Luis Germán, por ejemplo. Mario. Exactamente. Pablo, estoy acá con Luis Germán. ¿Qué opinas con respecto a esta publicación que han hecho mediante la página? ¿Quién crees que puede haber sido? Mirá, no sé. No sé quién será, pero el que sea que se cuide, que también le va a hacer otra lápida para él. Una lápida te pusieron, Luis Germán. Una lápida. Bueno, ¿crees que merecía esta lápida para vos o no? No, pero... Me da, me da, me da tanta risa. Que se cuide entonces el verdadero terror del Facebook. Que se cuide porque yo le voy a hacer una mucho mejor. Pablo, vuelo contigo. Perfecto, Mario. Tremendo. Y seguimos viendo algunas de las publicaciones que subieron. Lo tengo aquí a Darwin, quien ha repetido tres veces ya que no es responsable de esto. Se acabó. Perdón. Ok. Señores, gracias a Darwin. O sea, que nada que ver. Nada que ver. No, la verdad es que nada que ver. Harías otras más originales. Como la que te pidió él, te desafió. A ver, puedes poner con ese cuerpazo, que no importa, en el cuerpo de mujer, porque al fin y al cabo el amor es libre. Pero ponme el cabello y ya que me pones, póngelo castaño. Bueno, está bien, Salvador. Y la boca, ¿qué color? Yo lo voy a tomar en cuenta. Perfecto. Ok. Gracias, Darwin. Gracias. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa en el programa en instantes. Vamos a ver qué pasa en La Paz. Se preparen para este duelo otro gran desafío. No se muevan. ¡Chau de bon!